El personaje se llama María José Villaseñor y es hija de Chivis, hermana de Angie, de Lupita y nieta de Trini. Es la mayor de las tres hijas. Tiene una conexión súper especial con sus futuros vecinos, que son la familia Gallardo. Y ahí juega un papel importante, creo yo, en la historia porque sufre una transición muy linda. Una transición de la niña que empieza con sus prioridades y con su concepto de lo que es importante en la vida un poco desvirtuado. Porque la hace finalmente sufrir muchísimo lo que tiene como prioridad en la vida. Me gusta mucho también de María José, que es súper fashion. O sea, ella todo el tiempo como que cuida los detalles en su ropa, en sus accesorios, en el pelo, en el look, en general que maneja en la historia. Y pues también es un poquito diferente a mí. Digamos que mi facha es distinta para el día a día. Entonces la disfruto bastante. Sí tuve que cambiar de look. Digo, a mí me encanta porque te cuento que yo jamás me haría estas cosas así para andar en la vida. Entonces disfruto cuando hay un proyecto y que durante seis meses me lo van a estar retocando. Yo nunca me retoco los tintes, nunca me retoco las uñas. Yo creo que esta historia puede ser muy exitosa porque se pueden enganchar justamente múltiples generaciones al verla. Creo que puede ser un gran rato en familia, frente al televisor, olvidarse un ratito del estrés, del trabajo. Creo que tiene historias de todo tipo y tiene personajes errantes y vulnerables e imperfectos. Y eso genera un gran punto de empatía con la gente. Todos somos multifacéticos, todos tenemos distintos colores y tonalidades en cuanto a personalidades. Y por lo mismo es interesante de ver a un personaje en completa vulnerabilidad. Hola amigos de telemundo.com, quiero invitarlos a que no se pierdan muy pronto en sus pantallas Silvana Sin Lama. ¡Gracias!